Jura, gózalo, mi gente, báilalo, ahí Porque seguimos conquistando Costa Sierra y Sur del Perú Venta, ve, y yo en Roma El grupo que te quiere y te ama, se llama Viranitas De amor, de amor Gózalo, mi gente, Jura Estoy sufriendo por tu amor, por tu amor Después de amarnos ya no estás, ya no estás Estoy sufriendo por tu amor, por tu amor Después de amarnos ya no estás, ya no estás Quiero curar estas heridas de tu amor Quiero tomar para olvidar este dolor Quiero curar estas heridas de tu amor Quiero tomar para olvidar este dolor Un saludo para mi gente, dejaré San Ignacio, Cajamarca, Cutermo Vamos a Chota, Mamamarca, Santa Cruz Tantas promesas que un día me hiciste Pero mentiras no pensé estar así Tantas promesas que un día me hiciste Pero mentiras no pensé estar así Hoy solo queda continuar con mi vida Y quedarás como un recuerdo para ti Hoy solo queda continuar con mi vida Y quedarás como un recuerdo para ti Ya verás que quedarás como un recuerdo para ti Y verás que quedarás como un recuerdo para mi vida Estás sufriendo por tu amor, por tu amor Ya no, ya no estás, ya no estás Quiero curar estas heridas de tu amor Quiero tomar para olvidar este dolor Quiero curar estas heridas de tu amor Quiero tomar para olvidar este dolor Tantas promesas que un día me hiciste Fueron mentiras no pensé estar así Tantas promesas que un día me hiciste Fueron mentiras no pensé estar así Hoy solo queda continuar con mi vida Y quedarás como un recuerdo para ti Hoy solo queda continuar con mi vida Y quedarás como un recuerdo para ti Hoy solo queda continuar con mi vida Y quedarás como un recuerdo para mi Hoy solo queda continuar con mi vida Y quedarás como un recuerdo para mi Y si el destino es vivir sin tu amor La vida sigue otro amor buscaré Tarde o temprano el dolor pasará Y ya verás que feliz viviré Y si el destino es vivir sin tu amor La vida sigue otro amor buscaré Tarde o temprano el dolor pasará Y ya verás que feliz viviré Y si el destino es vivir sin tu amor Y si el destino es vivir sin tu amor La vida sigue otro amor buscaré Tarde o temprano el dolor pasará Y ya verás que feliz viviré Y ya verás que feliz viviré Y si el destino es vivir sin tu amor Y si el destino es vivir sin tu amor Cuentecita, 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 mamacita Cintura, cintura, cintura Y te canta 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 ¿Están cansados? Pregunto si cansaron sí o no